¡Ey! ¡Dime mamacita! ¡Ey! 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 Baby, can't run Hacer algo que no suena de ti Cabo con alguien pero yo estoy free Vuelta para revivirme los tiempos No salvo ese tiempo Tú dime dónde estás Ya será todo quien no suena de ti Cabo con alguien pero yo estoy free Vuelta para revivirme los tiempos No salvo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos pegamos y nos prendemos Dime mamacita ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!